Música Bueno, pues tal vez los volantes no deberían dejar pasar el balón tanto. Antes no nos comunicábamos mucho y ahora estamos mejorándose. Nuestras fortalezas fue el trabajo en equipo y hablarnos más. Creo que tengo un dolor muscular, no sé la verdad qué será, ya toca esperar. Espero que podamos ganar esto y pues más premios.